¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Estamos en Zenith en el episodio número 8. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a ir al laboratorio secreto de Thrygith, Thrygith, de la rata. Porque no me acuerdo ahora cómo se llama, Thrygith o algo así. Y a ver qué nos encontramos. No creo que haya ningún cambio en serio, o sea... Aquí como ya no se lo estamos preguntando a él, que igual, imaginaos, ¿no? Que pueda coger la escopeta o algo. Breka se volvería loca si viera esto. ¿Os acordáis de Breka, nuestra compañera? Aquí no creo que haya nada nuevo, obviamente. Vale. ¡Venga! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Ya! Sabía que el golem apareciendo de la nada era cosa tuya. ¡Un terremoto! ¡Los cojones! Ya sabía yo que era un golem eso. Tenía pinta de que la puerta la había destrozado. ¡Fue un accidente! ¡Los encontré aquí rotos! Reparé uno para que me ayudase a abrir la puerta, pero activó unos protocolos raros y se fue corriendo. Estoy intentando encontrar un modo de arreglar este desperdicio estropicio. ¡Perdonadme! ¡Lo juro! ¿Qué puerta? ¡Oh! ¡Esa puerta! ¡Oh, vaya! Estaban entre nosotros! Durante la guerra se pensó en reabrir el fuerte. Estos tipos de ahí deben ser lo que queda de los equipos de restauración. Si llevaban golems y aún así murieron... Es que lo que salió de esa puerta no debe ser bonito. Algunas cosas no deben ser molestadas, Krik. Pero eres un mago, ¿no? Seguro que entiendes la curiosidad, la sed de conocimiento. Yo... Mira, de verdad que tengo que irme. Especialmente después de ver esto. Necesito tu ayuda con la puerta del patriarca. ¿Me echas una mano? ¡Claro, vamos! ¿Ves? El mecanismo está destrozado. Esa cosa casi me mata. Argus, no sé cómo decirte esto, pero... Esta no es la puerta a la que me refería. ¿Ench? Pues era azul, ¿eh? Yo me refería a esa puerta de ahí. ¡Ah, la canija esa de ahí! Ni siquiera está cerrada. No, que sepáis que cuando le di vueltas ahí no se podía hacer nada, ¿eh? Pero tú... Tú dijiste la puerta con luces azules. Esa también tiene... ¡Oh! Alguien debe haberse las llevado. ¡Eres un puto idiota! Podrías haber sido más específico. Estoy en mitad de una emergencia y acabo de perder un tiempo precioso. Vale, vale, lo siento. Mira, te acompaño hasta la salida para compensar. Vamos entonces. Dos pociones que nos vienen que te mueres. Un save que vamos a utilizar inmediatamente, por supuesto. En el ocho. Va, tío. Esto me suena a mí a jefazo, ¿eh? El golem. ¿Qué apuestas? ¡Alto intruso! Te detendremos como ordenó el heraldo. ¿Me vais a dejar en paz de una puñetera vez? Está claro que no sois rivales para mí. Va, tío. Ya lo veremos. Fuerzas especiales, atacad. Mierda. Es un comandante este. Va, tío. ¿Qué? Mi rodilla. Se ha jodido la rodilla. Fuerzas especiales, desde luego. Por favor. Por favor, dejad de poneros en ridículo. Me empiezo a sentir hasta culpable. Es que es muy bueno, tío. Hay todo... Oh, comandante. Ya le dijimos que este plan era una birria. Basta de quejas. A poner humano. Pero no me jodas. ¿Cómo salgo yo de esta, tío? Esto tiene mala pinta, Argus. ¡Quietos! He oído bien. ¿Cuál es tu nombre humano? Claro, si soy el... El... ¿Cómo se llama? El fundador. El executor. O como se quiera llamar. Pues soy su dios, ¿no? Realmente. Argus Windel. Y antes de que preguntes... Sí. Soy ese, Argus Windel. ¡Imposible! ¡De rodillas insensatos! Estáis en presencia del evolutor, eso. Yo decía executor. No, evolutor. Alabado sea el evolutor. Alabado sea. Leñe. Así que tú... ¿Eres el evolutor ese? Argus, ¿es cierto que nos espías cuando... Cuando vamos al baño? ¡Puah! Esa es la primera pregunta que se te abrió a la mente. Mira, no tengo tiempo para esto. Solo quiero volver a la superficie. Vuestro requisito es simple, ya que hay un pasadizo en esta habitación para tal propósito. Genial. No veo el momento de... ¿Habéis escuchado esa trompeta? Eso es el puñetero mecanoide. ¿Qué apostáis? El golem, tío. Pff. No veo el momento de... Cago en... Bah, tío. Ya sabía yo que esto no podía acabar así. Espero que todos me ayuden, al menos. Intruso detectado. La sedición no se tolerará. Hecho. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Adelante, evolutor. Castigad al falso heraldo con vuestra furia. ¿Os vais a quedar mirando desde ahí arriba? Mira donde se han puesto las ratas, tío. ¿No ayudáis a vuestro evolutor? Tenemos fe en vuestras habilidades. También podéis tener fe aquí abajo. Ese es un concepto teológico interesante. Nos encantará discutirlo en cuanto te hayas encargado de esa cosa. Es un dios cinco minutos y ya tengo ganas de masacrar a mi pueblo elegido. Qué buena, tío. El intruso no ha proporcionado identificación. Exterminar. Exterminar. Por el imperio. Toma ya. ¿Y ahora yo qué hago aquí? ¡No! ¡Corre, Iván! ¡Corre, Iván! ¡Corre, Iván! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué huele aquí! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero esto! ¡Esto es la muerte! ¡Esto es la muerte! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! No, no tengo suficiente mierda! ¡No, no tengo suficiente mierda! ¡No! Menos mal. Vale, ya le hemos quitado más o menos la mitad de vida, ¿eh? Ahora, a correr. Cuanto más cerca estemos de él... ¡No! ¡Corre, Iván! ¡Corre! ¡Uf! Menos mal. ¿Se dará golpes él con esas piedras que acaba de tirar? Bueno, la rutina la tiene muy clarita, con lo cual, en principio, no debiera costarnos ya mucho. Claro, el tema es que no tengo ya... No tengo maná, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser aguantar un poquito... Bueno, pues lo hemos conseguido, menos mal. ¡Daño menor recibido! ¡Daño menor! ¡Activando rutina alternativa de ataque! ¡Oh, no! ¡Esta cosa es indestructible! ¡No para mí! Menos mal, Light Creek. ¡Venga! ¡No jodas! ¿Quién le ha quitado ahí? ¡Ah, que le ha quitado un... ¡Kings! ¡Se está empanado ahí! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Advertencia! ¡Fuente de no sé qué cargando protocolo final! ¡Crimazito idiota! ¡¿Qué narices has hecho?! ¡El protocolo final?! ¡Esto no me lo he esperado para nada! ¡Parece que cometió un ligero error! Tranquilo, que seguro que después de este no cometes ninguno más. ¡Intenta detenerlo, dale, con un palo o algo! ¡Le he estado zurrando durante la última media hora y no le he hecho una puta mierda! ¡Pues yo que sé! ¡Improviso o moriremos todos! ¡Va, tío! ¡Corre, corre! Voy a coger esto porque igual... No, no puedo cogerlo. ¡Y yo que sé! ¡Vida! ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡No puedo huir! ¡Mierda! ¡Cero! Iniciando protocolo final. ¿Y qué significa esto que he muerto? Ah, no. O sí. ¡No jodas! ¡Va, tío! ¿Ya está? Protocolo final completo. Todos los sistemas apagados. Gracias por confiar en nuestros servicios. ¡Toma ya! ¡Va, tío! ¡Qué buena! Pues menos mal, tío. Bueno, ahí todos flipados. Todos sin palabras. Me cago en los mecanomagos. Sus golems y su sentido del humor idiota. Bueno, logro desbloqueado en Steam. Alquimista. Alabado sea el Evolutor. Alabado sea. La próxima vez agradecería un poco más de ayuda y menos alabanzas. Solo comento. Gloria a vos, Evolutor. No solo nos bendijisteis con conocimientos superiores. También nos habéis salvado de ese demonio mecánico. Sin problema. Un día de curro normal para un pez gordo celestial como yo. ¿Cómo me largo de aquí? ¿Es esto una prueba? Bueno, esa puerta lleva arriba. Al mundo exterior. Bien, pues me largo. Que os lo paséis bien con... Lo que sea que hagáis aquí abajo. Esperad. ¿No tenéis una perla de sabiduría para vuestro agradecido pueblo? ¿Qué debemos hacer para prosperar? ¿Sabiduría? Bueno, pues podemos decir, la erudición es el camino o sed más fuertes. ¿Esto tendrá algo que ver? Venga, la erudición es el camino. Estudiad duro y desarrollad una sociedad culturalmente avanzada o algo así. Suena bien, supongo. Reflexionaremos sobre tus sabias palabras, Evolutor. Volveremos a encontrarnos en tus cambiantes salas. Claro, claro. Sí, eso ya nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Y esa prisa? ¿Podrías quedarte con nosotros un tiempo ahora que hemos aclarado las cosas? Lo siento, pero tengo que irme. Una chica idiota está a punto de destruir el mundo sin querer. Y tengo que detenerla. Entonces mejor que te pongas a ello. Adiós, Argus. Adiós. Buena suerte con tus experimentos. Pero deja esa puñetera puerta en paz. Si lo que quieres es descubrir cosas nuevas, sal al mundo exterior. Ahora hay suficientes cosas ahí como para que te pases estudiando toda la vida. ¿No deberíamos haberle dicho que guardamos nuestros explosivos ahí arriba? ¿Eh? ¿Por qué? Es el Evolutor. Es Omnisapiente. Vamos. Me figuro yo. Va. Ahora ya es que explosiono algo igual. Por cierto, se me ha quedado el logro bloqueado de Steam. Se me ha quedado ahí luego bugueado. No sé si lo veréis vosotros, pero vamos, a mí me aparece ahí todo el rato. En cuanto tengamos un save, salvaremos ya la partida, ¿vale? Joder, es muy pronto. Nos hemos reunido aquí en este día ciago para presentar nuestros respetos a la memoria de Gertrude Plarn. ¡Oh, no veo un carajo lanzar un conjuro de fuego! Amada mujer de familia y pilar central de nuestra ciudad. ¡Eso está mejor! ¡Uf! ¿Qué son todas esas cajas? Hay algo ahí escrito. Precaución, explosivos de minería, mantener los ojos lejos, mantener lejos el fuego. ¡Oh! Sus hijos han organizado esta ceremonia para dar un último adiós a... ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué... ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué buena, tío! Joder, colega. Flipa, tío. Claro, ahora se piensa que soy un muerto. ¡Brujaría! ¡Los no muertos se levantan! ¡Corred! Claro. Ya me imaginaba yo que eso iba a ser así. Bueno, eso ha estado cerca. Suerte que tengo buenos reflejos. Bueno, pues ya está. Hemos salido de aquí. Y vamos a investigar un poquito que hay por ahí, por aquí. Aunque ya sabéis dónde estamos. Estamos realmente en la ciudad, ¿vale? Donde hemos estado aquí ya teóricamente. Bueno, ya que estamos cogemos esto. La pobre Gertrude. Aunque lo traspase yo, eso hay. ¡Eh! ¡Que se ha bugueado! ¡Uh! ¡Qué susto, tío! Mira, que pensaba yo que me quedaba ahí dentro, tío. Tío, no flipes, tío. Ya es como por aquí hay algo, ¿eh? Fijo. Ah, pues no. Pues no hay nada. Bueno. Lo tenía que intentar. Por aquí no se podía pasar y ahora tampoco he cambiado eso. Venga, nada. Salvamos la partida. Jo, pues ahora estoy en un momento... Yo creo que vamos a avanzar un poquito más. ¡No! Parece que las llamas al fin han alcanzado mi almacén. Con suerte, Gardus y su gente creerán que estoy muerto y tendré algo de tiempo para dejar la ciudad. ¡Está ahí el matón! ¡Eso ha sido rápido! Vale. Vale, por aquí tengo algo de... Me han descubierto, teóricamente ha explotado ya. Vale, ahí viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Va, qué leñazo me ha metido, tío. Vamos, muere, cabronazo. Ahí está. Claro que sí. Bueno, mira, un medallón de nivel 3. Un segundito. Equipo. Ese medallón de nivel 3... Tiene pinta de ser mejor de lo que estoy llevando. Seguro, además. Bueno, pues el medallón de nivel 3, además, tenía uno de nivel 1. O sea, fijo. Nos proporciona más 6 de vida, menos 2 en ataque de agua, pero más 3 en ataque de fuego. Es que tampoco hay mucha diferencia, realmente. Pero bueno, venga. Vamos a equiparle. A ser mayor nivel, es de suponer que es mejor. Venga, seguimos. Me gustaría llenar... Oh, oh. Mi casa es eso que mi casa que está ardiendo. Fijo, fijo, tío. Medallón de nivel 3, que me imagino que será el mismo medallón. ¡Ah, no! Es otro medallón, en este caso. El que tengo es rojo y este es azul. Este, por ejemplo, da... Quita vida, pero nos da maná. Ojo con eso, porque es un dato importante, ¿eh? Y nos quita un poquito de ataque. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Por ahora. Vamos a grabar. Y vamos a seguir avanzando. Aquí no hay nada. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a ver Hombre tío, le queda ahí una mierda de vida Vale Espero poder vender todo esto O sea, tengo un pasote de cosas Tengo aquí un collar de nivel 3 Un cinturón, perdonadme, de nivel 3 Que es supuestamente mejor que el de nivel 2 Pero me baja un poquito El ataque en los 3 elementos Aunque me sube 20 de vida Y 20 de vida es bastante Me quedo con él, ¿vale? Así Más o menos, venga Cajas fuertes de calidad De Grigendi, supongo que De ahí salió la regulación sobre límites de peso En las cornichas del acantilado Mierda Hachis Corre, 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 corre La cuestión no es grabar La cuestión es que si lo dejo aquí la partida Voy a tener que volver Van a respawnear otra vez los enemigos Y voy a tener que volverlo a pasar Así que esto me lo tengo que pasar Y ya llevamos ya más de 20 minutos La verdad es que está muy guapo Es muy entretenido el jueguito Mira como ha quedado la casa Mira que agujero hemos hecho Me pega Coño que viene el otro Que viene, que viene, que viene Mierda Venga hombre Me ha dado dos golpes al final Bala que ha armado tío Pero en serio todo esto Lo está hecho por mi Si Bueno Ahí va mi plan de pensiones Estoy yendo poco a poco Porque me da la sensación Que me van a venir de repente Pociones Windel Oh colega Que adecuado regalo de despedida Para mi querido vecino Ahora mi nombre Si Que está en su jardín Ya sabes que esta es la plazoleta O sea que aquí igual hay algo Pero he acabado yo con todo el poblado Este tío Este tío no jorobes tío Hola Argus Gracias a los dioses que estás vivo No por mucho tiempo A no ser que me vaya de la ciudad ya mismo Grindo bien a por mi Ya veo Solo puedo ayudarte con un puñado de radiantes Gracias Windrop Ni lo menciones Ahora Alárgate Bueno Me ha dado más pasta Tengo Para vender un montón Pasta un montón O sea Ya Pero y como marcho yo de aquí ahora Mmm Como se marcha uno de aquí Por aquí Por aquí Ah o si Vale Voy a salvar la partida Aunque Voy a salvar la partida Aunque voy a avanzar hasta la siguiente Hasta el siguiente punto de guardado Porque ya os digo Si no tendría que repetir todo esto otra vez de nuevo Y Tampoco es plan Venga Una cosa Aquí no puedo bajar De vuelta Ir de vuelta O hacer algo raro por ahí No No Y por aquí atrás Tampoco hay nada raro Cofres o cosas de estas curiosas No Vale Vale pues venga Salimos de aquí Supuestamente La misión es la original Que era la de Ir a unas ruinas Antes que los otros chicos Os acordaréis Vale Lo que pasa es que bueno Se complicó todo Con el tema de la poción Loción Del Del ogro Oh no Grindo justo tío Ah pues los pelos le tienen normal Ya no Pensaba yo que Jeje Bueno Vas a alguna parte Windel La jodimos Te haré pagar por lo que La tua loción Nizo Como te atreves a jugármela A mi A mi Mira Grindo No deberías haberte Refregado la poción Por Por la entrepierna Calla No sigas hablando Pero Estoy seguro De que puedo Vale El problema Es que tiene pelo Jeje Todos están calvos Vale Todos debe ser eso Que los ogros están calvos No Y el tiene pelo Igual Da igual Estoy seguro De que puedo mezclar Algo que haga Que desaparezcan Las petunias Eh Petunias Petunias jefe Todo esto es porque Han crecido plantas decorativas En sus partes Pudendas Han dicho petundas Rises ahogadas Buah tío Callaos todos Cerrad el pico Oh Windel Ahora si que te la vas a cargar Se acabo Estoy muerto Muy bien Misansi Buen chico Bébete todo el remedio Que te preparo El pocionero Misansi Os acordaréis Que era El gato De la tía esta Que vino a pedirnos ¿No? A la emergencia esa Que nos despertó Que era para Que era La poción Ya no recuerdo Que varguera Para Cagalera Tenía cagalera No lo sé En serio No me acuerdo Miau ¿Pasa algo cariño? Miau Le sale humo Por el culo ¿O no? Misansi Joder colega tío Por fin he llegado A la tu hora De ¿Eh? ¿Y ese ruidetti? No Jefe Jefe Vuelva Joder Que buena tío Ay dios Bueno Argusi Está flipado Vaya Olvidé que Me llevaba una Mejor me largo de aquí No estarán contentos Cuando vuelvan En cuanto haya Un save Ya grabamos Inmediatamente Que buena tío He visto que la música No se oye bien En el vídeo Yo es que la oigo Muy alta en los cascos Y es una pena Porque la música Está genial tío Es como muy juguetona Es muy chula tío Me gusta Ya que escenario Más guapo Bueno Parece que he escapado Parecen muy ocupados Persiguiendo al gato Por ahí Mejor que me mueva Puede que la guerra Haya quedado atrás Pero las zonas Salvajes Aún no son Aún son un sitio Peligroso Vale Y mi safe Yo quiero un safe Caray Supongo que ignorar Las advertencias De seguridad De almacenaje No fue muy buena idea Bueno Se lo dejaré A los hidrolistas Vamos Claude Alguien viene Mejor tomar precauciones Mira Pues estos dos Son los que aparecen En la portada del juego Según arrancas el juego Mirando al horizonte No sé si os lo he enseñado Alguna vez No muertos Fuego Fuego mágico Santa elefanta Quizá el inesperado Ha descubierto nuestros planes Pero No puede ser Se supone que está inactivo Todo apuntaba A ese tipo Que decía Que era un pocionero Pero Luego su tienda Ha explotado Pobrecillo Eh Que te estoy hablando Sorrancio No me importa Gelebren Maldita sea Claude Ya vale Con la pose De emo De las narices No impresionas a nadie Ni que tuvieras 14 años No me entiendes Por el amor De Temperus Mira Vámonos Y ya El resto Deben haber llegado Ya a la posada Pedazo de espada Lleva el tío ¿No? A todo esto Buenas noticias Para variar Todavía no han conseguido Entrar Si me doy prisa Podré Llevarme Esa cosa Antes de que lleguen A ella Bueno la cuestión La cuestión La cuestión era esa Entrar a un sitio Y llevármelo Antes de que se lo Llevaran estos chicos Debería ponerme en marcha Bueno Por aquí hay algo Que pueda hacer No Por aquí No Necesito Un safe Vamos a ver Todavía sigue el logro Bugueado Aquí no hay safe Tío ¿Qué me estás contando? Bueno Esta es la ciudad destruida ¿No? Esta es la nuestra O sea Si voy No voy a volver A gelebren Por una larga temporada Vale Estamos en modo mapa Por decirlo de alguna manera Mira Pues esto es un elemento nuevo Pues oye Mira Allí hay un ogro Quiero salvar el juego En no sé dónde Porque aquí ya no se puede salvar Árbol de habilidades Yo aquí no he hecho Nada Y tengo puntos disponibles Tengo dos puntos disponibles El martillo de tierra Causa un gran daño A letal Puedo ampliar Sobre el fuego Sobre la tierra O sobre las cuchillas de hielo Es que me encantan Las cuchillas de hielo Aumenta la resistencia Al hielo En un 2% Por cada punto gastado O bien aumenta La regeneración de maná Por segundo Por cada punto gastado Esto no está mal Vale El acceso Vale No podemos hacerlo Como queramos Tenemos que empezar Por aquí Vale Vamos a ver Echar un vistazo Vale Primero El martillo de tierra Causa un gran impacto En el último golpe Del combo No me interesa Al principio Aumenta la resistencia física En un 2% Por cada punto gastado Bueno Aumenta el daño En un 2% Por cada punto gastado O añade un movimiento Aumenta la resistencia de hielo Aumenta la resistencia de hielo En un 2% Por cada punto gastado Añade un ataque especial Aumenta la resistencia de hielo Pero no Pero no me deja salvar No me deja salvar la partida ¿Verdad? No me deja No me deja No me interesa No me interesa Corre Ah, que aquí no tengo save No tengo para lanzar el... Y tampoco puedo golpear Realmente, ¿qué pasaría? ¿Que entraríamos en un combate? O algo así Bueno, ahora lo veremos porque, claro Sin poder salvar, pues voy a tener que jugármela, tío Está claro Y aquí no me deja salvar en ningún sitio, en serio No sé, dándole aquí Va, tío Bueno Pues voy a tener que dejarme que se acerque este Y combate, vale, simplemente es que se abre ahora Una pantalla de combate No pasa nada ¡No! Vaya, tío No Agüentó, pensaba que tenía un poquito de maná Para hacer el golpe en la tierra Y no tenía suficiente Bueno Importante el tema del maná, ¿eh? Sinceramente Por aquí no hay save Simplemente es una plazoleta en la cual se hace el combate Y sin más salida que el camino ese Que me imagino que volveré otra vez al modo mapa Y necesito un punto de salvado, tío Se está haciendo el episodio larguísimo Pero claro, es que es lo que hay Vale, y si en vez de aquí Es que aquí parece como que un camino más largo Vale, voy a seguir por aquí ¿Cuánta vida tenemos? Pociones 21, muy bien Pues ya son 20 ¿Puedo subir por aquí? Ah, sí ¿Y bajar por aquí? Me extrañaría que aquí no hubiera nada raro No hay nada, tío Es raro, ¿eh? Porque fijaos que Que al fin y al cabo Estamos ahí como escondidos y tal Bueno ¿Y aquí arriba? No Vale, no tenemos por qué pelear Por lo que estoy viendo Bah, tío No pasa nada, no pasa nada Hay combate A ver qué me toca ahora, tío ¡No! Pues se recibió mucho golpe, ¿no? Vale, no tengo suficiente maná Con lo cual toca No Estoy sin maná, ¿eh? Esto es una puta... ¡Da! Venga, anda, fuera Venga Ahora, la poción de maná ¿Por qué narices no la puedo yo equipar? ¿O la puedo equipar? No ¿Cómo la puedo equipar yo en los accesos directos de... Igual que la de vida Bueno, pues nada, venga Salimos Vale, por aquí Se supone que es por donde yo Llego al mismo sitio Creo Vaya Vaya Combate, tío Vamos allá Venga Dos de fuego ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Que buena Más o menos Porque fijaos la vida que me ha quitado ¿En serio, tío? Pues... Pues, 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 pues Seguimos aquí, tío Este es el comienzo Que esto es un poquito lo que yo decía O sea que efectivamente Sí que Conectan los dos lugares Respawnían los enemigos Tengo que avanzar sí o sí, ¿vale? Vamos a entrar en combate, obviamente Vale No 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 Me dio, ¿eh? Bien Vamos a seguir avanzando Entonces Seguramente no pueda salvar la partida Hasta que no llegue a A un destino Digo yo, ¿eh? Vamos Por ocurrirseme algo Pero vamos Tenemos ahí el Otro ogro Que nos va a intentar Aquí tocar la nariz Un molino ahí arriba No 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 Corre 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 Bien Bueno, pues Dime, por favor, que aquí hay un safe O sea Por favor Sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Sí, señor ¿Qué coño? Un dinosaurio Bueno Triceratos, ¿no? Estábamos en el episodio número 8, creo recordar Muchas gracias a todos Espero que lo estéis disfrutando Venga y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay Hasta luego